Bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y el día de hoy vamos a aprender a solucionar un problema muy común en muchos usuarios, miren lo que me están preguntando es que no pueden desplazarse en Excel, quiero que observes si tú das un clic acá en la celda y movemos las flechas miren como que no nos podemos prácticamente desplazar, cosa contraria si es que no está bloqueado porque es el término porque se bloquea el desplazamiento en Excel entonces funciona normalmente miren 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 acá el color verde el borde como si nos podemos mover libremente no pero si lo bloqueamos miren si lo bloqueamos nuevamente lo voy a bloquear ya no podemos desplazarnos, esto en realidad sucede por dos razones miren es porque está activa la tecla scroll vamos a escribirlo scroll lock o si no lo tienen en su teclado con este nombre también lo podemos encontrar con el blog miren con el blog que en español vendría a ser bloqueo de desplazamiento ambas teclas le tenemos que ubicar en nuestro teclado vamos primero con el scroll lock miren el scroll lock lo podemos ubicar acá miren esto es nuestro teclado no las flechas están acá miren con la que nos desplazamos no estas son las flechitas y en la parte superior miren aquí en la parte superior está esta tecla que dice en bloques en algunos teclados lo van a encontrar como scroll lock ok bloques acá lo tengo bloques o si no scroll lock con cualquiera de esos nombres con solo presionar una vez miren con solo presionar una vez nosotros ya habremos desbloqueado el desplazamiento no de esa manera no hay ningún problema en caso de que no ubique voy a cambiar de color esto en caso de que no ubiquen esta tecla entonces también lo podemos a ver a ver o se señala la casta miren ya lo rayé entonces también nosotros lo podemos desactivar con el teclado virtual el teclado virtual miren lo vamos a escribir acá en la parte izquierda inferior de su windows un clic y vamos a poner teclado miren teclado en pantalla ok teclado en pantalla les va a aparecer esta opción que dice aplicación teclado en pantalla un clic miren acá nosotros si activamos miren acá miren acá está bloques miren le voy a desactivar y le voy a volver a activar con cuando está en azul quiere decir que está activado miren voy estoy un clic acá y no puedo desplazarme en ningún lado porque no puedo desplazarme negativo pero si lo desbloqueó un clic ahora si miren como ya acá la celda baja 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 se puede ir a la izquierda se puede ir a la derecha y a donde tú quieras ok así funciona esto con cualquiera de las dos formas con el mismo teclado lo ubicas siempre está acá miren acá está acá lo tengo el blog des o si no también escribiendo escribiendo no te olvides acá teclado miren teclado en pantalla ok les va a aparecer la aplicación que lo tengo acá miren acá está la aplicación les va a saltar esta ventanita y aquel bloques no lo lo da un clic ok para que lo desbloquee y nada más eso sería todo ok si tienes alguna pregunta si tienes alguna duda como siempre digo comenta este vídeo para yo poder responder bien conmigo será hasta acá y nos vemos hasta el próximo vídeo no te olvides de suscribirte al canal El Tío Tech